Te has perdido quien soy, lo que estaba dispuesta a entregarte, te has perdido quien es. La mujer que ahora tienes delante, como suena mi voz. Una tarde de abril y levante, no me hiciste el amor. Cada vez que era tuya mi sangre, como respiro, como amanezco cuando hay tormenta. Vas tejiendo nudos en el corazón, para luego pedirme perdón. Y ahora que llegaron a mi vida, con más fuerza que les gana, abriéndome camino donde solo había zarzas. Dejándome en los ojos, más miel que en las entrañas. Haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera. Llenándome la boca de pasiones imperfectas, ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes corazón.